Señores, para este gran evento que estamos por comenzar ¿Qué voy a hacer contigo? Te extraño todas las noches, te traigo siempre contigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererse sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte fuerza No más porque eres igual que yo Me gusta verme rendida Sabiendo que yo no pido Tierra entremercidas y compasión Los gotas de agua Tan lindas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Ay, desgraciado! Bueno, ahí subimos a Norma Gracias Gracias A continuación tenemos ¡Ah!